Tenemos un vagón de montaña rusa a 75 metros de altura y aquí a 6 metros de altura y queremos calcular la velocidad, si aquí está parado, lo dejas caer, ¿con qué velocidad llega? aquí, ¿vale? Entonces hay que aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento La energía mecánica inicial igual a la energía mecánica final La energía mecánica inicial es la energía cinética inicial más la energía potencial inicial Y la energía mecánica final es la energía cinética final más la energía potencial final Entonces tenemos que un medio de la masa, que no la sabemos ni nos hace falta por la velocidad inicial al cuadrado, que es 0, más la masa por g, que es 9,8, por la altura inicial, que es 75 tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, que es lo que queremos calcular más la masa por g, que es 9,8, por la altura final, que es 6 ¿Vale? Si te fijas las masas aparecen en todo No, es que se simplifica Si tú sacas factor común, la masa aquí y la masa aquí, la pasas dividiendo, queda masa entre masa 1 La masa no influye, mientras no haya rozamiento Entonces aquí queda, 9,8 por 75 9,8 por 75 735 igual a 1 medio de v cuadrado más 58,8 Queda 676,2 igual a 1 medio por la velocidad al cuadrado Y aquí la velocidad al cuadrado igual a 1352,4 Y aquí la velocidad es la raíz de 1352,4, que es 36,77 metros por segundo Luego te pregunto Si hubiera rozamiento, ¿cómo sería la velocidad que se alcanza en el punto B? ¿Mayor o menor que la calculada en el apartado anterior? Pues si hay rozamiento, iría perdiendo energía Conforme va perdiendo energía, va perdiendo velocidad Entonces, la velocidad sería menor Si hubiera mucho rozamiento, incluso a lo mejor no superaba ni esto Y luego te ponen un problemilla de cinemática para completar Que es cuando termina el recorrido, el carrito entra en una recta de filinado Con una velocidad, nada, ese no lo hago Porque es de cinemática